¿Qué pensarías si te digo que puedes construir una casa en menos de 48 horas? Así es. Y no se trata de una casa de juguete ni de una maqueta, sino de una vivienda real, con paredes y todo. Hoy te voy a contar cómo la impresión 3D está revolucionando la construcción y cómo podrías ahorrar tiempo y dinero en tus proyectos. Ah, y sí, una empresa colombiana. Con concreto, ya tiene esta tecnología. Así que si estás en el sector de la construcción, no te muevas. En este video, vamos a explorar tres maneras concretas de cómo la impresión 3D puede mejorar tus proyectos de construcción en Colombia. Hablaremos de ahorros de tiempo, dinero y cómo esto puede abrirte las puertas a diseños que, hace poco, solo imaginabas. Ah, y como dato extra, te cuento que la empresa Paisa, con concreto, ya está implementando esta tecnología en el país. Así que esto ya es una realidad aquí. Empecemos. La impresión 3D, en construcción, utiliza una máquina que aplica material capa por capa, como si estuviera apilando bloques, pero de una sola vez y sin interrupciones. Este material puede ser concreto u otros compuestos, y se controla con un software que dibuja la estructura, para que todo salga exacto. Imagínate, en lugar de tener una cuadrilla colocando ladrillos uno a uno, esta impresora va formando las paredes directamente. Con concreto, una empresa pionera en el país ha empezado a probar esta tecnología, y los resultados son impresionantes. Ya no es cosa de ciencia ficción, es una realidad en nuestras propias ciudades. Ahora bien, hablemos de tiempos. En construcción, tiempo es dinero. La impresión 3D puede reducir el tiempo de construcción hasta un 70%. Sí, un 70%. Piensa en proyectos que antes tardaban semanas. Con impresión 3D podrías terminarlos en días. Con concreto, por ejemplo, ha hecho pruebas para proyectos residenciales y oficinas, y reportan que una construcción que antes tardaba 10 días, puede completarse en solo 3. ¿Te imaginas? Menos tiempo de construcción significa menos dinero gastado en alquiler de maquinaria, menor desgaste del equipo, y menos horas de trabajo, etcétera, etcétera. Tú solo. Ve sacando cuentas. Además de tiempo, ahorras en materiales. La impresora 3D utiliza solo el material necesario, sin desperdiciar. Esto reduce hasta en un 60% los materiales que necesitas, porque la máquina mide todo con precisión. Imagina en una construcción tradicional, donde siempre sobran bloques o cemento. Con la impresión 3D, cada centímetro de material cuenta y se usa de forma eficiente. Con concreto ha reportado que este tipo de construcción reduce los residuos de obra y disminuye el costo de transporte de materiales. La impresión 3D también permite una precisión milimétrica en cada capa. Puedes hacer paredes curvas, texturas y detalles que antes habrían costado una fortuna en diseño y mano de obra. La impresora sigue un diseño digital y cada línea está perfectamente alineada. Con concreto, por ejemplo, está explorando diseños personalizados para oficinas y viviendas que antes eran imposibles de hacer con rapidez o bajo costo. Algunos países ya tienen barrios completos impresos en 3D. En México, en el estado de Tabasco, el proyecto de la organización sin fines de lucro New Story, en colaboración con la empresa Icon. ¡Ojo que no es Icon Impresiones! Creó un vecindario impreso en 3D para familias de bajos recursos. Este conjunto de casas impresas en 3D es uno de los primeros en América Latina, con el objetivo de brindar soluciones de vivienda asequibles. Y en Colombia, con concreto está liderando el camino en vivienda social. Piensa en la posibilidad de construir casas en zonas rurales en cuestión de días, sin transportar grandes cantidades de materiales. No solo es más rápido, sino que también puede cambiar la forma en la que construimos en lugares de difícil acceso. La tendencia a crear viviendas y vecindarios con impresión 3D sigue creciendo en diversas partes del mundo, especialmente en lugares donde hay urgencia por crear soluciones de vivienda rápida y asequible. Entonces, con la impresión 3D, puedes reducir costos, ahorrar tiempo y ganar precisión en tus proyectos de construcción. Y si eso no es suficiente, piensa que este tipo de tecnología ya está aquí, con empresas como Conconcreto haciendo pruebas en Colombia. ¿Qué opinas? ¿Te animarías a implementar esta tecnología en tus proyectos? Déjamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más videos sobre construcción e innovación. Nos vemos en el próximo video. Ingenieros y arquitectos del futuro. Éxitos rotundos. Ingenieros y arquitectos del futuro.